No encuentro las palabras exactas Y expresar así mi gratitud Espero encontrar en este canto Cómo darte gracias mi Señor Porque solo tú Solo tú Llegaste tú Mi sol le va Música Aquella soledad no existe nomás Porque tú Jesús estás conmigo No puedo comprender tu gran amor Porque te hiciste pobre siendo rico Porque solo tú Solo tú Llegaste tú A mi soledad Porque solo tú Solo tú Solo tú Llegaste tú A mi soledad Música Música Gracias por ver el video